A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa. Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo. Prácticamente estamos ingresando, estamos en la antesala de lo que va a significar dentro de poco la noche buena y con ello llega los sentimientos de esperanza, de solidaridad, de reflexión y pensar en días mejores para las familias bolivianas. En ese marco, hace poco, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha vaticinado días mejores para las familias bolivianas en la próxima gestión, porque pese a los esfuerzos de voces que dicen lo contrario, Bolivia ha registrado un comportamiento histórico en la tasa de inflación acumulada del 1.5% en el mes de noviembre del presente año que estamos cerrando. A este hecho habrá que sumar el descubrimiento de gas en el pozo Churumas X2, también la que ha sido señalado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio en Lipi Potosí, producto que se dice que ya cuenta con mercados asegurados, demostrándose de esta manera que ya ingresamos de lleno a la industrialización del litio, que ha marcado otro hito histórico para un mejor futuro de los bolivianos. El Senado ha aprobado también en grande el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024 y pasa ahora para su tratamiento a otra instancia. En este tema existen amenazas de sectores sociales que han reiterado que la medida de presión que han ejercido para los legisladores opositores que no aprueban podrían reiterar si ello pues ocurre, ¿no es cierto?, si no quisieran aprobar estos legisladores que han hecho, que han conformado una mega coalición. Este tema ha referido a la determinación también del Tribunal Supremo Electoral, que vuelve a ratificar. Al parecer, por quinta ocasión, quien más IPCP debe convocar a un nuevo congreso será abordado en el programa de la fecha, dialogando con el pueblo por la repatia nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios y el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo. Para este propósito, contamos con la presencia de los siguientes panelistas. Martín Gorreira, analista, economista, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto estar en el programa. Un saludo a todos los panelistas. Un gusto estar en Dialogando con el pueblo. Está con nosotros Rufo Calle, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del MAS IPCP. Bienvenido, Rufo. Un saludo cordial a todos y a los compañeros de la mesa. También está Víctor Vergara, presidente de la Comisión Política de la Confederación de los Interculturales. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Saludar a todos que estamos presentes. Un saludo revolucionario de los interculturales. Bien, comenzamos con las preguntas. Se dice que la estabilidad económica en Bolivia es incontrastable y que la canasta básica de alimentos en el país se mantiene estable pese a varios factores complejos. Las medidas políticas del gobierno de Arce Catacora habrían logrado frenar la subida de los precios de los alimentos, salvo leves y breves variaciones. Esta lectura lo hacen analistas y, bueno, algunos entendidos en la materia que podemos señalar sobre este particular Martín. En primer lugar, estamos viviendo una coyuntura muy interesante. Vamos a llegar a noviembre. Tenemos los resultados de noviembre con 1.5 de inflación. ¿Esto qué significa? Este indicador es muy importante. Este indicador te permite planificar a largo plazo políticas económicas. Esto es lo que el Estado utiliza para planificar o para generar proyectos de ley como el Presupuesto General del Estado 2024. Basados en estos indicadores, ¿cuánto va a ser el crecimiento a futuro? ¿Qué políticas económicas vamos a realizar? ¿Y cómo se va a hacer la inyección de recursos al aparato productivo para el mantenimiento del mercado interno? Entre los indicadores también muy interesantes que tenemos en este año y que han marcado un décor a nivel regional y a nivel global es la baja inflación 3.72. Está despaldado por la encuesta de población económicamente activa. Más o menos son 4 millones de muestras que se toman. Estas 4 millones de muestras se las toman en todo el país y permiten avalar este resultado. Entonces, es un indicador que tiene el aval de un estudio de mercado laboral. También tenemos otro indicador que a mí me llama mucho la atención, es el crecimiento del PIB per cápita de 3.552 dólares. ¿Por qué ha crecido de esta manera? ¿Por qué ha habido una repartición de riqueza? ¿Pero en qué sentido? En subsidios, subvenciones, infraestructura, mejoramiento de condiciones de vida y el cuidar el poder adquisitivo. Esos son los logros de esta gestión y por ende también tenemos un 2.2% a primer semestre de crecimiento. Vamos a ser la tercera economía con mayor crecimiento en la región. Estamos apuntando a llegar de 3 a 3.5% para cesar el año. Tenemos otros datos que también son muy interesantes. El crecimiento, el modelo económico se basa o el secreto del modelo económico, como lo han catalogado el Banco Mundial y la CELAC, se basa en fortalecer el mercado interno. Este mercado interno va creciendo de acuerdo al desarrollo y a las políticas económicas que emprende el Estado. Ahora, hay que ver por qué este mercado interno sigue creciendo. Porque hay un aporte directo del Estado a través de las subvenciones y los subsidios que ayudan a que el aparato productivo vaya generándose cursos y divisas en excedentes y vaya fortaleciendo. Este mercado interno ha crecido en 7.27% hasta el primer semestre de este año. Se pretende que va a llegar al 10.2% para fases de año en el mercado interno. Esto nos ha dado al crecimiento del 2.2% que tenemos hasta el momento. También tenemos que hablar también que nosotros en exportaciones hemos llegado a 9.313 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que hemos vendido esta cantidad. Pero de esta cantidad del 52% es manufacturado. Y esto hay que tener bastante incidencia. Porque esto es darle valor agregado a la materia prima. Estos son los procesos de industrialización, tanto privados como públicos, que funcionan y que empiezan a dar resultados. Esta cantidad que hemos llegado es mayor a la cantidad que habíamos llegado al 2016, 2017, 2018. Entonces, vemos que el aparato productivo y el aparato exportador está funcionando mejor que hace 7, 8 años atrás. Ahora también tenemos, vamos a dar una miradita al tema de las importaciones. En las importaciones hemos llegado a 9.491 millones de dólares en importaciones. Hay un déficit comercial de 177 millones de dólares, pero que no es mucho y que esperemos que en noviembre y diciembre esta brecha se acorte. Ahora, cuando tú hablas de importaciones, normalmente dices, no, pues estamos importando, hemos comprado más de lo que hemos vendido. Pero cuando tú ves de qué tipo de importaciones tenemos, que no son bienes de consumo. O sea, que la mayor parte de la importación no son bienes de consumo. La mayor parte de la importación, que es el 72%, son bienes de capital. ¿Qué significa esto? Que son bienes para el aparato productivo, que son bienes que sirven para realizar funciones productivas. Entonces, son importaciones que te generan un valor agregado porque estás trabajando directamente con el aparato productivo. Y eso es algo bueno. Creo que en exportaciones, esperemos llegar en exportaciones a más de 11 mil millones de dólares. Es la proyección que tenemos hasta fin de diciembre. Y en importaciones vamos a estar tas con tas con las exportaciones. Y eso es bueno porque, de paso, se mantiene, no se toca a las reservas internacionales, seguimos un plan de progreso del aparato productivo. Y los retos creo que es seguir trabajando y pensando en las exportaciones como un captador de divisas para el país. Aprovecho rápido. Hablaste de las exportaciones y esta consulta estaba posterior. Pero, te adelantaste, lo importante que se ha destacado y varios analistas lo han destacado, es que en materia de exportación, Bolivia habría cambiado, habría cambiado la matriz de exportación. Antes eran los productos tradicionales como los minerales, pero ahora estamos hablando de la manufactura. Exacto, hemos cambiado a los no tradicionales. En el tema de exportaciones hay un ciclo muy interesante. El año pasado hemos quedado con 3.440 millones de dólares en el tema agropecuario. Significa que los no tradicionales han llegado casi al nivel y han superado los hidrocarburos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Se da porque hay una reinección al aparato productivo, tanto privado como público. Hay muchos analistas que dicen, no, el Estado solo se fija en las empresas públicas. Al contrario, creo que el modelo económico ha podido y ha tenido la capacidad de repartir los recursos a ambos clusters de producción, el agropecuario, el privado, tanto como el público. En el privado este año nosotros tenemos una producción en toneladas de grano de 5.8 millones de toneladas de grano. Y de ahí tenemos 3.4 millones de toneladas que son en soya. Se ha vuelto a marcar un récord. ¿Pero por qué se dan estos nuevos récords en producción? Por dos factores muy importantes. Hay las condiciones económicas. Cuando hay las condiciones económicas, normalmente los aparatos productivos tienden a crecer. Cuando no hay las condiciones económicas, los aparatos productivos tienden a detener y a generar desempleo. Entonces, cuando hay una crisis, cuando el aparato productivo está dañado, no crece. Entonces, este es un punto clave para ver el tema de las exportaciones. También tenemos que decir que los hidrocarburos están guiando, están al frente, son los que más han vendido ahora este año en el país. Después vienen los minerales, después viene el agropecuario. Pero este agropecuario está arrancando porque se va a vender en Chicago y las bolsas van a comenzar a sacar los precios. Y esperemos que el agropecuario pasemos los 4.000 millones de dólares con esta producción que hemos tenido. Perfecto. Muy gentil, querido Martín. Desde las organizaciones sociales, ¿cómo han visto el comportamiento económico en el país? En un complejo contexto, se dice Rufo, refiriéndonos al tema internacional como efecto de la guerra en Europa, con incrementos drásticos de los costos de vida en muchos países de la región. Mientras que en Bolivia, Rufo, se dice que se mantiene el índice de precios estables al consumidor. Bueno, interesante la explicación de Martín. Eso quiere decir que tenemos buenos augurios para 2024, cuando hay un crecimiento económico al 2.2%. Tendríamos que alcanzar al 3% o pasar, como anteriores a aquellas épocas, al 4%. Es importante esa parte de la economía nacional y el índice de crecimiento de la inflación es bajo. Tiene que seguir bajando. Eso nos va a convenir, no tanto a Bolivia, también a la región también. Ahora, en el sector agropecuario, lo que ha mencionado Martín es importante. La inyección económica, financiera, creo yo, debe partir de un diagnóstico, de un estudio minucioso, porque no podemos seguir dependiendo. Las proyecciones, seguramente él va a explicar, no soy experto en este tema, sin embargo, me preocupa. Bueno, seguimos dependiendo de materia prima, seguimos dependiendo de la vaca lechera, seguimos dependiendo de la madre tierra que nos ha dejado. Son los yacimientos, los minerales, tenemos otros recursos como el litio, el hierro, en fin. ¿No es cierto? Pero estos recursos son no renovables. No vamos a poder renovarlos. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos esta parte. Por eso es que las organizaciones sociales que tenemos, el pacto de unidad conformado por la CSUSCB, por los interculturales, demás organizaciones tienen que discutir esto. Era aquellos tiempos de desivindicación, aquellos tiempos era de pedir, es qué sé yo, pedir al gobierno, pero ahora tiene que pasar de ese de pedido a la proposición, a la proposición. Tenemos que ser propositivos las organizaciones sociales. Decíamos antes, por ejemplo, en nuestra época, querido Rubén, era pues, el gobierno era enemigo. Ahora el gobierno es amigo. Entonces tenemos que proponer aquí. Entonces tenemos que ser patriotas. En ese sentido, yo creo, Martín va a ser importante que tenga esta respuesta, es que hay que cambiar el timón económico. Es decir, la matriz económica, si vale el término, financiera y económica, orientado al sector agropecuario. Nosotros tenemos que producir más, tenemos que, inclusive, exportar en cantidades. Tenemos recursos tierra. Tenemos espacios que no están siendo explorados. Por ejemplo, en Norte Paseño tenemos. Tenemos en la Amazonía Nacional, tenemos. ¿Por qué nuestros pequeños productores impulsamos? Es sencillo, ¿no? Yo soy de Tiwanaku, en ese sector hay una universidad. Gracias a esa universidad, porque ha hecho el diagnóstico, ha hecho estudios. Entonces ahora en ese sector, el sector lechero es productivo. Entonces, por lo tanto, se puede direccionar esta en base a un estudio técnico, obviamente, financiera. Y, por lo tanto, no depender, hacer que sea, equilibrar las políticas de Estado a lo que es la economía, como políticas públicas que son tradicionales, a las que nosotros podemos apostar. Y no me va a dejar mentir aquí un dirigente que está vigente en este momento. Es la preocupación de los, debe ser de los exdirigentes, dirigentes, para cambiar en este área la matriz económica. Va a ser, para nosotros, importante. Eso quiere decir, no vamos a olvidar en este momento que el país estaba caído. Bajo, con un, no me va a dejar mentir Martín, con un 8% debajo, menos 8%. Que hayamos crecido al 2%, para mí ya es un augurio, ¿no es cierto? Que la baja inflación, para nosotros es muy importante. Entonces, por lo tanto, no estamos excelentes, no estamos mucho mejor, pero tampoco estamos peor, ¿no es cierto?, en la región. Creo que estamos entre los mejores en este momento, como Bolivia, hemos recuperado. Por eso yo, Fustigo, cuestiono a aquellos parlamentarios o personajes que se oponen. Si recién nos estamos levantando, estamos queriendo consolidar nuestra economía, y viene a la contrapartida. Yo no comparto esta situación. Entonces, tenemos que verla primero el bolsillo de todos los bolivianos. Perfecto, Rufo, muy gentil. Damos la bienvenida a Aida Villarruel, secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolinas Issa. Bienvenida al programa. Estamos hablando primero de temas económicos, el comportamiento de la economía en nuestro país. Sin duda, voy con la consulta ahora para Víctor, nuestro representante de los interculturales. Mira, este comportamiento de la economía ha tenido un efecto también a nivel internacional. Y claro, la inflación en el tema de los alimentos, me corriges ahí, Martín, si estoy bien, porque yo me acuerdo en una conversación sostenida con Jorge Silva, el viceministro defensor de consumo, decía, somos el segundo país con una baja inflación en cuanto a alimentos. Entonces, este es un hecho que sin duda se llega y lo palpan las organizaciones sociales, lo palpan nuestros, en realidad la población en general. Voy contigo con esta pregunta, Víctor, como vos has visto, la economía, el comportamiento de la economía en nuestro territorio nacional este año. Muy bien, yo creo que nuestro analista, nuestro hermano Martín, también nuestro hermano Rufo, han vertido la realidad que ha pasado en nuestro país con respecto a la economía. Es así, también nosotros podemos mencionar algo que también nuestro gobierno ha podido controlar, esta caída de la economía después de tener tantas dificultades en el sector agro. Los interculturales, por ejemplo, somos productores en temas sandía, bananos, cítricos y otros productos que en su momento ha tenido una caída tremenda porque no se podía ni siquiera exportar, aunque en bananos se exporta a otros países, pero desde ahí hemos podido concientizarnos, nuestros productores mismos, de que en estos posteriores años vamos a tener por lo menos ya una economía estable. Entonces, en ese proceso estamos. Siempre nosotros queremos los productores que haya un mejor precio, una estabilidad, para que el productor se abastezca y mantenga sus cultivos, porque sabemos que con un bajo precio no se puede sostener una producción anual que da por ello. Les voy a dar un ejemplo. El café es anual, ¿no? Los cítricos igual son anuales, ¿no? Entonces, si en un año no sacas buen provecho, una buena producción de estos productos, entonces tu economía todo el año va a estar de caída. Entonces, cuando tienes el mejor año en tema de costos, bueno, nuestros productores se sienten satisfechos y tranquilos para poder estudiar a sus hijos, a poder mantener tal vez su economía, ¿no? Entonces, nosotros siempre valoramos ese control que ha hecho nuestro presidente con sus ministros, con sus programas, para poder sobresalir de esta situación tremenda que estábamos cayendo, como otros países no han podido sostener, hermano. Perfecto. Ahora vamos con la consulta para nuestra hermana, Aida Villarroel. La misma consulta, porque las Warmill son las que más conocen en materia de alimentación, por ejemplo, porque de manera permanente, pues, ellos están saliendo de compras y conocen la situación. ¿Cómo considera, hermano Aida, que el comportamiento de la economía este año, si usted gusta, puede también referirse a nuestro idioma nativo del quechua, porque la red patria nueva y el sistema de radios de los pueblos originarios, pues, nos escuchan en nuestras naciones originarias también. Adelante. A ver, mis hermanos, en principio, muy buenas tardes. Y también saludar, ¿no?, a todo el pueblo boliviano, a mis hermanas y hermanos, a los nueve departamentos, que sean muy buenas tardes, en nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolinas Ciza. Es verdad, ¿no?, en tema de economía, nuestro estado boliviano, nuestro gobierno ha sido, ¿no?, ha luchado, ¿no?, entonces, y tiene ahí programas y proyectos que está llevando, ¿no?, los ministerios al sector agrario y eso está consolidando, ¿no?, entonces, esa parte, no podemos decir que está mal también, ¿no?, porque hemos salido bastante de crisis. Primero ha sido golpe, después de la pandemia, y muchas cosas hemos pasado, ¿no?, aun eso estamos estables en la economía a nivel nacional y eso ponderamos al gobierno su gestión. Y también, pues, como mujeres, sentimos también en la casa y en la familia, no vamos a echar a nadie la culpa, ¿no?, por falta de agua, por falta de lluvia. Este año ha sido también poco, ¿no?, los productos que ha producido en áreas rurales, por ejemplo, papa. Entonces, poco ha dado, ¿no?, alberja, haba, e incluso maíz, ¿no?, que pedazos se ha secado, ¿no?, pero incluso el gobierno está presentando también sus propuestas, proyectos que hay, pero si no llueve, entonces, aunque con represas, no vamos a poder hacer nada, ¿no?, entonces, en ese caso, está el tema de desarrollo productivo en producción en el campo, hablando la verdad, es poca producción este año. Perfecto, muchas gracias. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Vamos a ir a un primer corte y luego retornamos. Dialogando con el Pueblo. Dialogando con el Pueblo. Dialogando con el Pueblo. Muy bien, volvemos con el programa Dialogando con el Pueblo. Queremos dar la bienvenida en esta segunda parte a Arminda Durán, secretaria de Economía de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, las Bartolinas Isas, las poderosas Bartolinas Isas. Bienvenida, hermana Arminda. Voy con la consulta nuevamente con nuestro economista. En el país, se dice Martín, mantener la inflación baja es crucial para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y masivos. Y para este propósito se tiene vigente políticas complejas, como la subvención de los precios de combustibles e insumos, como la harina para los panificadores. Señalamos este último a propósito de la intención de algunos panificadores que pretenden elevar el precio del pan por el cierre supuesto de la frontera con la Argentina, cuando en realidad, te comento, no existe tal, de acuerdo a los reportes que tiene el sistema de radio de los pueblos originarios y Radio Vanguardia. Entonces, es medio complicado, pero nos gustaría conocer un criterio tuyo. Adelante. En primer lugar, estamos cambiando la matriz productiva. La matriz productiva está cambiando una matriz que está dando un valor agregado a la materia prima. Estamos diciendo que nosotros éramos un país primatizador, ahora somos un país que estamos pasando a la industrialización. Esto se ha dado claro en un país hace 30, 40 años atrás. Lastimosamente hemos vivido políticas neoliberales que han estancado al país y han decidido sacar solo la materia prima y no darle valor agregado. Y creo que ese es el valor de esta gestión, darle valor agregado a la materia prima y cambiar de ser primatizadores a ser productores. Darle a estos minerales que solo se los exportaba como minerales, buscarle y darle un valor agregado. Esto de la planta de zinc, esto del mutún, esto del litio, que va a salir manufacturado, el gas que ya no sale con líquidos, sino sale en GNV y salen los insumos. Eso creo que es clave para ser asertivos en el tema. Ahora, entrando al tema de la inflación, ha costado mucho mantener esta inflación porque hemos tenido un año muy complicado. Hemos tenido 160 días de bloqueo que han costado al Estado y al pueblo boliviano 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares en bloqueos. Estamos hablando que hemos tenido un bloqueo dentro del Parlamento, diputados, senadores, que nos han obstruido 500 millones de dólares de inversión pública, desarrollo 2 para municipios. Tenemos el segundo tramo de la doble vía Santa Cruz-Cochabamba. Tenemos las facciones en el tramo de Sencata, la doble vía o la Paso Oruro. Tenemos un plan, había un proyecto sobre Ciego que también está financiado. Entonces, ahí tenemos dos tipos de bloqueo. Bloqueos que son en físico y bloqueos que son de los representantes de las regiones. Pese a eso, la estabilidad del modelo económico ha logrado sobrepasar estas dificultades y ha logrado una inflación de 1.5. Y esto se refleja en el índice de precios al consumidor. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es un medidor que nosotros usamos para saber cómo están los servicios y cómo están los alimentos de la canasta básica a nivel nacional, pero siempre los comparamos con el nivel internacional. Voy a gastar Chile. Chile tiene un 8.8% de desempleo. 5% de inflación. Y el tema de la subida de alimentos ha llegado a un 21%. ¿Qué quiere decir eso? Que si un huevo, vamos a tomar la moneda nacional, un huevo cuesta un boliviano, en Chile ha subido 21 veces. O sea que ese huevo cuesta 21 bolivianos. Estamos hablando de ese es el precio de los alimentos a nivel regional. Hay países que han pasado el 80% y Argentina ha sobrepasado. Está sobre el 110% en el incremento de precios. Entonces, cuando vemos nuestra baja inflación, nuestro índice de precios al consumidor de 0,003%, decimos, realmente estamos bien. Estamos estables. Podríamos estar mejor, pero la coyuntura política y coyuntura de algunas protestas nos ha minado el crecimiento de 4.7% que tenía proyectado el presupuesto general del Estado del 2023. Entonces, aquí hay dos cosas que sí hay que analizarlas. La primera es cómo el Estado ha logrado esta baja inflación, ha logrado gracias a que tiene un modelo basado en el mercado interno, y este mercado interno ha dado los frutos y ha dado el crecimiento. Dos, nosotros tenemos la protección de los alimentos gracias a qué? Gracias a las subvenciones, hidrocarburos y alimentos. Esto ayuda a que el aparato productivo genere productos para el consumo nacional gracias a los cupos de exportaciones, porque los cupos de exportaciones protegen el mercado interno y impiden que los exportadores saquen todo el producto al exterior y nos dejen sin alimentos y sin mercado interno. O negocian directamente con el exportador y nos nivelen el precio a precios internacionales. Si en China la carne está 20 dólares, nos cobrarían 20 dólares aquí, lo que está pasando en Argentina. Entonces, y en el tema de la harina, a mí lastimosamente me da mucha pena porque esa harina entra de contrabando y a través de la usura y especulación están queriendo hacer subir esa harina contrabandeada todavía un precio más, o sea, queriendo ganar un plus más. Y hay aprovechadores, políticos aprovechadores, que no tienen conciencia, que quieren aprovecharse de eso para agarrar un gremio como es el panificador y subir el pan. Cuando la subvención que nosotros tenemos de la harina es trigo y harina comprada, facturada, legalmente importada al país. Entonces, no tendría que haber ninguna alza de precios en el tema del alimenticio porque está controlado por el, uno, por EMAPA, por el Ministerio del Consumidor y dos, porque en Bolivia hay un control de precios gracias a las subvenciones. Si los, un ejemplo para sedar, por ejemplo, en la soya, del 100% que producimos de soya, el 20% se va, se queda en el mercado nacional y el 80% sale. De este 20% el Estado le dice, tú, tú industrial vas a vender a los productores a mitad de precio. Si en Chicago está 400 dólares, aquí lo venden a 202 la tonelada. Eso mantiene el precio de la carne estable. Pero, ¿por qué hacen los, por qué aceptan los industriales? Porque les subvencionan, ¿qué? Les subvencionan hidrocarburos, les subvencionan energía eléctrica, les subvencionan gas, les subvencionan arancel cero a la maquinaria. Tienen algunos arreglos con el tema impositivo. Entonces, eso no es gratis. Es una obligación de ellos subvencionar la carne y la carne para que éste se mantenga a un precio estable. Entonces, estamos hablando de que ese es el costo que hace el Estado, el esfuerzo que hacen las políticas económicas para mantener precios económicos y no al 80% como han subido en la región. Perfecto, Martín. Arminda Durán. A ver, para evitar la especulación, por ejemplo, de la gasolina, fue importante el rol que han cumplido las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Porque lo que han hecho es conformar una comisión de organizaciones sociales, acompañar, trasladarse a Sencata, acompañar a estos carros de cisterna para que el diésel y la gasolina lleguen al norte paseño, al lugar que corresponde y no se ha desviado. Ese, podríamos decir, un nuevo mecanismo de control social, pues fue importante este año. Adelante. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes a todo el pueblo boliviano. Es así de que estamos en esta coyuntura, ¿no? Que bien acaba de decir el hermano que me antecedió, que hay gente que se aprovecha de la situación coyuntural y, bueno, pues quiere aprovecharse para beneficiarse, ¿no?, personalmente. Y eso es para nosotros un preocupante, ¿no?, de que tengamos que estar en esta coyuntura. Y, bueno, pues es importante la participación de los dirigentes en todo ámbito para hacer el control social. Pues no falta quienes son vivos para aprovecharse de esta coyuntura. Y, bueno, pues nosotros tendremos que estar ahí. Ojo al charque para ver que no sigamos sufriendo esa situación, ¿no?, porque la verdad el control social es importante para nuestros hermanos, la gente de base que tenga que estar, pues, con todo lo que es como el Estado boliviano. Estamos velando a la cabeza de nuestro presidente lo que es la estabilidad económica, lo que es que no falten los servicios básicos a nuestra gente, que no falten lo que es nuestra gasolina para la movilización, para movilizarnos, para trabajar. Y eso es importante, la actividad de nuestros dirigentes, de nosotros como dirigentes. Y eso tiene que bajar a nuestros departamentales también, ¿no?, a nuestros dirigentes departamentales, municipales, provinciales, para que todos vigilemos, seamos celosos, vigilantes de nuestros recursos naturales, que no se desvíen, que no se vayan a aprovecharse unos cuantos vivos y hacer quedar mal a nuestro presidente y a la gestión de nuestro presidente, ¿no?, porque sabemos muy bien que la coyuntura está muy difícil, ¿no?, los bloqueos que menciona el hermano, los bloqueos de las calles en algunos casos y en otros casos también de las mismas autoridades políticas, en este caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que realmente es una pena, ¿no?, que nuestras autoridades, si bien han ido con el voto del pueblo a estos espacios, pero ahora que vemos que no están ellos velando el bienestar social, el desarrollo de nuestros municipios, sino más bien se han dedicado a la labor de trancar, de trancar nuestros proyectos, de afectar lo que es que continúe nuestro hermano presidente con las obras, con los proyectos que tiene para beneficiar a las bases. Creo que eso es muy importante que debemos de tomar cartas en el asunto nosotros como dirigentes nacionales y también sacar instructivas, ¿no?, para nuestros dirigentes departamentales para que podamos controlar a nuestras autoridades, porque ellos no han venido por sus méritos, no han venido porque ellos tal vez han postulado o no han venido con voto del pueblo, sino han venido con voto del pueblo para trabajar para el pueblo y yo creo que un día no muy lejano van a tener que ser juzgados tarde o temprano estas autoridades que están trancando la gestión de nuestro hermano presidente y que tanto añoramos las bases, ¿no?, las bases son nuestras bases en los que estamos siempre pensando en el desarrollo de nuestras provincias, de nuestros municipios rurales, al final de todo, ¿no?, porque necesitamos todavía muchas obras, necesitamos todavía que nuestros últimos municipios rurales de los últimos rincones tengan los servicios básicos, electricidad, agua potable, muchas cosas, carreteras. Entonces, necesitamos mucho, pero que así nos tranquen en la asamblea, yo creo que es lamentable, repudiamos esa actitud de nuestros hermanos que realmente la gente, la base ha confiado en ellos, pero ahora estamos siendo traicionados más bien nosotros, ¿no? Estamos sufriendo la traición de estos asambleístas que realmente no están aprobando como debería ser. Nosotros quienes le hablamos, yo, mi persona es Arminda Durán, que es exdiputada en la anterior gestión, la hermana Aida también, entonces nosotros, pues en línea, todos los proyectos teníamos que aprobar, porque para eso no se han mandado a nuestras bases, para aprobar los proyectos, para ayudar en la gestión al presidente. Claro que hay que ver, ¿no?, que todos los proyectos se han manejado transparentemente, pero tampoco con eso nosotros vamos a decir que no vamos a aprobar, ¿no? Se tiene que aprobar, haciendo algunos ajustes, algunos proyectos y programas, tenemos que aprobar lo que es, tenemos que hacer nuestro trabajo como corresponde, a qué hemos venido, tenemos que cumplir. Eso sería, hermano, tal vez estamos alargando, pero sabemos que en la radio a veces tenemos tiempos limitados, pero es importante mencionar que realmente hay una preocupación fuerte, ¿no? Muchas gracias. No, está muy bien. Se dice que Bolivia ha ingresado de lleno a la industrialización con la inauguración de la primera planta industrial de carbonato de litio en el país ubicado en Yipi, del departamento de Potosí, pero asimismo ya se ha anticipado y se ha manifestado que hay empresas de Asia y Europa que habrían ofrecido ya sus mercados y eso, sin duda, alegra a los bolivianos. Aida Villarruel, ¿cómo han visto las Bartolinas este anuncio, esta noticia que ha marcado, se dice, es un hito histórico en Bolivia? Adelante. Es verdad, ¿no? Es una historia y es una alegría para todos los bolivianos. Es el primer presidente que ha sido industrializador, ¿no? El tema del litio, ¿no? Y también en Santibáñez ha entregado una obra muy grande, donde ahí hay toneladas que está produciendo abono, ¿no? Entonces, esos abonos nosotros comprábamos de otros países, pero en Cochabamba tenemos esa industrialización. Entonces, desde ahí podemos comprar fácilmente los productores para sembrar papa, alberja, haba, y eso es un zeta muy grande, ¿no?, a favor de los productores a nivel nacional. Es verdad, el Estado ahora es industrializador, que muchos proyectos todavía va a hacer a nivel nacional. Por ejemplo, el litio es el país que primer país somos a nivel mundial. Estamos mirados por otros países también, ¿no? Entonces, y eso está haciendo gestión nuestro presidente y que siga adelante, ¿no?, con su gestión. Y siempre también nosotros decimos desde aquí que nuestras autoridades que han venido en representación de las organizaciones sociales que están en la Asamblea Legislativa, que no tranquen leyes, ¿no?, que aprueben las leyes en beneficio del pueblo boliviano. Por ejemplo, la casetera que tenía que hacerse de Caracollo a Confital y de Confital a Parotane, eso ya tenía que aprobarse, pero hasta ahora esa ley está trancada, que no han aprobado, ¿no? Entonces, y es importante esas caseteras que se hagan, ¿no?, porque es necesario que haya integración a nivel interdepartamental, ¿no? Perfecto. Rufo, las autoridades municipales y representantes de las comunidades y a ellos de la región de Colchaca, a tiempo de expresar su agradecimiento al presidente Arce Catacora por este emplazamiento de este complejo industrial, que ya es un sueño, es una realidad, pues, ha manifestado y han dicho, ahora las áreas rurales se potencian, ¿no es cierto? Antes emigraban los trabajadores del agro a las capitales de departamento. Ahora no, al contrario. Entonces, me imagino que tú puedes encontrar un mayor enfoque a este hecho como exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Mira, yo recuerdo la década de 70, el 70% vivíamos en el campo, área rural. Las ciudades, los centros poblados en ese entonces un 30, 35%. Mínimo alcanzaban, pero ahora es al revés, ¿no es cierto? Hay un galopante, hubo un galopante, migración de campo a ciudad. Este, la industrialización del sector agropecuario para mí es importante, es para revertir esta situación de migración de campo a ciudad. Imagínense, de 100 bachilleres se queda un 10%. Ni así, ¿no? Las hermanas saben, ¿no? Yo recuerdo, yo soy de Tihuanaco, por ejemplo, hay dos paralelos, son más de 80 bachilleres que salen, de los cuales 5, 10 se quedan en el campo porque es el sector lechero por esa situación. Si no fuera la universidad, no se quedaría, ¿no? Tenemos una universidad ahí. Hace rato hablaba porque el conocimiento es muy importante, ¿no? Así como Thomas Hobbes decía, el conocimiento es poder. Por lo tanto, creo yo que, por eso las organizaciones que me acompañan en este momento, es un grato honor compartir con las hermanas Bartolinas que siempre han luchado. Las mujeres son, pues, la parte fundamental neural que hay en la familia y en la sociedad, ¿no es cierto? A partir de ahí, yo creo que las organizaciones tienen que plantearse unas nuevas propuestas de políticas públicas orientadas al sector agropecuario, ¿no es cierto? Eso nos va a cambiar en el país, va a ser un cambio fuerte de retorno a aquella vivencia en armonía. Porque ya estaban, mira, imagínense, en la década de 80 más o menos, ya prácticamente ya no había habitabilidad. O sea, es decir, una supervivencia porque no había inyección. Porque en los tiempos neoliberales nunca se han dado importancia los gobiernos. Por eso comparo, ¿no? Es decir, y nombro, ¿no? En esos tiempos los gobiernos eran enemigos de nosotros. En este tiempo el gobierno es amigo, pero a ese amigo hay que aprovechar, también hay que cooperar con propuestas, ¿no es cierto? No es pedir y pedir nomás. Ya no nos toca pedir y pedir, sino que hay que proponer. Entonces, en ese marco, querido Rubén, querido Martín, hay que trabajar esta situación económica. No podemos depender de nuestros recursos naturales renovables. Yo insisto, mayor inyección financiera, económica al sector agropecuario, a la industrialización, pero también mayor exportador. Debemos ser exportadores en este momento. ¿Qué países son exportadores? Incluso China es exportador de alimentos. Entonces, tranquilamente Bolivia podemos ser. Holanda es pequeñita, es como un poquito más de Oruro. Entonces, es productor. ¿Por qué no podemos ser nosotros? Entonces, son decisiones políticas. Qué lamentable. Nuestros llamados padres de la patria, que son los legisladores, están en contra de la producción. Están en contra del desarrollo de nuestro país. Eso prácticamente es repudiable. Ustedes, como organizaciones sociales que son legalmente constituidas, tienen todo el derecho de pedir. Si no tiene ganas de trabajar, que entre, pues el suplente. Entonces, por lo tanto, yo creo que a eso vamos a tener que ir, ¿no es cierto? Y en eso nosotros vamos a respaldar, porque nosotros siempre tuvimos visión de país. Siempre tuvimos que todos estemos bien los bolivianos y unidos. Entonces, yo creo que hay mucho que hablar sobre ese tema importante. La parte neurálmica, el tema producción y el tema económico es fundamental. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Víctor, ¿cómo ven los interculturales el arranque de operaciones de la primera planta industrial de carbonato de litio en el país, inaugurado recientemente por el presidente Arce Catacora? Porque hasta hace algún momento se decía que estamos camino a la industrialización. Pero yo creo que ahora ya podemos decir que estamos ya... Es un hecho real, porque ya va a generar, ya va a producir. Sí, muy contentos como confederación al escuchar esta nueva planta que va en beneficio de todos los bolivianos, no solamente las organizaciones sociales, sino ahí están nuestros hermanos que pelean día a día. Seguramente esto va a aumentar el ingreso del presupuesto general. Entonces, nosotros siempre, esta madre tierra que nos bendice, tenemos que agradecerlo. Sé que hay más por explorar. Entonces, no solo en hidrocarburos, el gas y otros derivados, sino este va a ser a lo futuro la macroeconomía que nos va a dar a los bolivianos. Seguramente el 2025 para adelante ya vamos a estar tal vez dos veces más o tres veces más de lo que estábamos antes. Entonces, nosotros siempre queremos que estos recursos sean bien aprovechados y bien distribuidos y bien industrializados. Nosotros siempre como organización, siempre vamos a estar vigilantes de lo que vaya a pasar a lo futuro. Por eso es que nosotros siempre estamos apoyando a nuestro presidente que ha planteado la industrialización y hoy se ha visto la realidad. Un ejemplo claro le voy a decir. No solamente son estos recursos, como decía Néstor Barruf. En la producción, en el agro, se puede aprovechar todo lo que se saca en estos derivados. Por eso yo le voy a dar un ejemplo. Actualmente se produce, un ejemplo de la mandarina y de la naranja que más que todos nosotros los interculturales producimos en Cochabamba, Santa Cruz, Norte de La Paz. Solamente se industrializa o se consume la pulpa, ¿no? ¿Y pero qué es de los derivados? ¿Qué es la cáscara? Entonces nosotros queremos, por ejemplo, la papa igual, las hermanas, o también hay hermanos y hoy en día cocineros, lo pelan, solo sacamos el provecho de lo que está adentro. Pero, ¿y qué es de las cáscaras? Entonces tenemos que hacer políticas en producción de que sean aprovechados estos productos naturales que hoy por hoy Bolivia produce y que a futuro, pues, no solamente se saque la pulpa, sino también de los derivados de las cáscaras, ¿no? Ahí está la piña, pues, la sandía. Usted va a ver en el mercado de nuestros consumidores, en la calle, solo sacan lo de adentro y lo de encima lo botan. Pero son estos productos que a lo futuro también lo podemos industrializar para un bien del país, ¿no? Entonces nosotros muy agradecidos por nuestro presidente y que hoy se ha visto esta realidad del litio, un punto más para nuestro país, seguramente aquí a lo futuro vamos a estar bien económicamente. Muy bien, estamos en el programa Dialogando con el Pueblo, hablando de temas económicos, enseguida vamos a ingresar al terreno político que tiene que ver también con el Congreso del MAS y PSP. Vamos a ir a un corte y luego retornamos. Dialogando con el Pueblo Muy bien, volvemos con el programa Dialogando con el Pueblo. Estamos con Martín Moreira, analista economista, Rufo Calle, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, además fundador del MAS y PSP. También está Aida Villaruel, secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Y, claro, tenemos el placer de contar con Arminda Durán, quien también es secretaria de Economía de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Y Víctor Vergara, presidente de la Comisión Política de la Confederación de los Interculturales. Bueno, una de las noticias gratas en materia económica que fue generada en los últimos días, tiene que ver, y fue como un regalo de fiestas de fin de año, es el relacionado al descubrimiento de yacimientos, en realidad, yacimientos petrolíferos, fiscales, bolivianos, descubre gas en el pozo de Churamas. Mire, para nosotros siempre, ¿no?, una alegría descubrir más aquí en nuestro país que tengamos más recursos, que nos generen más recursos en nuestro país. Sí, siempre es una alegría, ¿no?, porque cada día que pasa, que nos enteremos de una noticia así, para nosotros como organizaciones sociales, es una fortaleza más, ¿no?, para poder seguir adelante con nuestros proyectos que tenemos, con nuestros planes que tenemos, y también con nuestras demandas que tenemos a nivel departamental, es a nivel nacional. Es importante, ¿no?, que nuestras autoridades trabajen siempre en la búsqueda de más recursos naturales para poder llevar adelante nuestro país, y poder seguir aprovechando de buena manera estos recursos naturales que realmente se están, cada vez que pasa se está, seguimos enterándose de que hay, todavía los bolivianos gozamos de eso, ¿no?, gozamos de nuestros recursos naturales, y creo que es envidiable para otros países, pero tenemos que también ser los celosos y vigilantes, las organizaciones sociales, de que se tenga que dar una utilidad como corresponde, ¿no? Perfecto. Tomando en cuenta de que este pozo de gas fue encontrado, dice, en una zona moderada, que no va a afectar el medio ambiente, y que sin duda, Aida, va a lograr generar empleos en toda esa región, me imagino que también eso alegra a las Bartolinas. Sí, es verdad, ¿no?, porque es para todo pueblo boliviano, ¿no?, es una alegría, si de verdad se ha encontrado, ¿no?, este recursos naturales, porque hay veces en su gestión del hermano Evo se ha perjudicado muchos pozos, pero no se ha encontrado, ¿no? Si es verdad, entonces es una alegría para el pueblo boliviano, y así va a mejorar, ¿no?, en tema de educación, salud, y salud, esos dos temas muy importantes en nuestro país, para nuestra niñez y juventud. Entonces, igualmente para el sector también va a ser un desarrollo muy grande en beneficio del pueblo, ¿no? Muy bien. Ropo, ya vamos ingresando al terreno político de economía, vamos a saltar de poquito. Algunas voces y analistas han señalado que la economía está mejor en este momento con un gobierno de izquierda que en épocas del neoliberalismo, ¿no es cierto?, en las épocas de facto. ¿Qué opinión tienes tú que eres experimentado dirigente de los trabajadores de la ARA? Bueno, obviamente, ¿no? Habíamos caído al 0.8%, menos 8%, imagínense, y ahora estamos más de 2.3%. Entonces, para nosotros es un augurio la inflación, 1.5%, y que sigamos bajando la inflación para nosotros es una estabilidad para el país, sobre todo. Nos hemos recuperado, ¿no? Desde ya prácticamente nuestra economía estaba enterrado prácticamente en la época de Yanina Áñez, ¿no? Entonces, para nosotros esto que ahora nos dan noticia, ¿no? Tenemos recursos económicos como el litio, que es un, yo diría, un parque de reservorio de litio, que es un yacimiento grande a nivel de esta región, tenemos ahora que se ha descubierto, el gas no se ve hecho gas, había habido todavía, ¿no? Tenemos eso y tenemos Mutú, ¿no? Y tenemos aún todavía algunos minerales todavía, pero yo quiero un poco equilibrar el gobierno nacional como las organizaciones sociales y todos debemos pensar, que no dependen, deja de depender, ¿no? Hablo de países, por ejemplo, que no tienen recursos económicos, ¿no es cierto? Como Suiza, por ejemplo, tiene recursos económicos, digo, recursos de yacimientos, no tiene, ¿no? Como otros países pequeños asiáticos que hay, mismo Japón también, ¿no? Estos países, los que aún todavía tienen, como China, vamos a ver, Argentina, nomás aquí cerca, después Estados Unidos, se han ocupado de acumular, acumular y acumular. ¿Y cuándo nosotros vamos a acumular? Es decir, guardar y guardar, cuando las vacas gorditas, para vacas flaquitas, ¿cuándo vamos a guardar? Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar a guardar, tenemos que tener inmensas, es decir, teniendo estos recursos, tenemos que tener reservorios, ¿no? En eso tenemos que, mientras hay que hacer una revolución en la matriz económica y productiva al sector agropecuario. Para nosotros, eso es la salvación. Eso nos va a traer, es decir, mayores beneficios para el país. Y, de repente, pensar el sector agropecuario, hay que hacer con años de gracia, financiamiento sin retorno, y, obviamente, también tenemos que aportar al país. Bueno, cuando nuestros hermanos generen utilidades, ¿no es cierto? Ya podemos aportar en el tema de impositiva. Pero se puede copiar, por ejemplo, hay países como Japón, China, ¿cómo ha desarrollado? Bueno, país supuestamente comunista, pero ¿cómo ha integrado el capitalismo? ¿No es cierto? Bolivia, lo propio. ¿No es cierto? Tú vas al alto, ¿qué es? ¿Qué sistema de economía es? Entonces, eso tenemos que darnos de cuenta los bolivianos. Por lo tanto, en el marco de ese análisis, yo creo que podemos avanzar. Para mí, en este momento, Bolivia tiene todavía futuro. Sin embargo, no podemos nosotros estar viendo a la vaca lechera que nos ha dejado la madre tierra. No podemos ver. Sino que nosotros ahora tenemos que generar. La mamá nos da, los hijos tenemos que generar nosotros. Por lo tanto, yo me voy a enfocar, siempre yo voy a... Nosotros, como exdirigentes, nos reunimos ahora, Rubén. Nos hemos organizado nosotros, los que ya somos achachitos, decimos nosotros entre nosotros, para tener estos debates, estos espacios. Y también nos recomendar, ¿no? Tenemos más bien la central obrera boliviana no está dividida. Más bien que está recuperando el pacto de unidad. Nosotros lo vamos a apoyar al pacto de unidad siempre y cuando ellos propongan, propongan y propongan y propongan, ¿no es cierto? Siempre hablen por la unidad y por todos, ¿no? Sin mezquindades, entonces. Pero también hay que alejar la mala hierba, las malas hierbas que hay. Entonces, eso puede hacer más daño, inclusive. Entonces, por lo tanto, los bolivianos ya es tiempo de darnos de cuenta, hay que empujar. Tenemos muchos profesionales, hermana. En nuestros tiempos, en aquellos tiempos de 90, no teníamos profesionales en el campo, mucho. Ahora, uh, he participado recientemente, ¿no? En los anteriores meses en la Europea del Alto. Hay hartos profesionales, jóvenes, así como señoritas, cholitas, profesionales. Entonces, a ellos hay que empujar también. No podemos nosotros discriminarlos a ellos. No tenemos que ser todos. Tenemos que ser todos. No podemos ser personalistas nosotros, estimado Rubén. Perfecto. Voy entonces ahora con Víctor dos consultas a la vez para ganar tiempo. Esta que hemos hablado con Rufo, si ahora está mucho mejor la economía que en tiempos neoliberales. Y la otra ya hablando del tema que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral, que ha reiterado una vez más que el movimiento al socialismo y PSP debe convocar a un nuevo congreso, declarando improcedente, de esta manera, la decisión judicial de Ibir Garzama. Adelante con esas dos consultas. Muy bien, ya complementando con respecto a nuestros recursos naturales, Yo creo que sí, estamos mejor después de una caída, que siempre lo hemos mencionado. Ha sido costoso construir, reconstruir, con esas políticas productivas. Yo creo que se han dado pasos importantes y se puede decir que estamos ya mejorando nuestra economía. Y al 2025, cuando nuestro presidente Lucho llegue, esperemos que todo esto que se haya trazado sea una realidad. Vamos dando pasos importantes, eso es lo bueno. Siempre habíamos planteado en diferentes congresos ampliados, de que se pueda trabajar, industrializar nuestros productos que se producen. Porque se ha visto nomás también nuestra juventud. Ha migrado, como dicen nuestros hermanos Rufo, la hermana que mencionaba, que se han ido a las ciudades. Pero ¿de dónde sale la materia prima? Son de las áreas rurales. Entonces, nuevamente, estas instituciones tan importantes como las universidades, y otros van formando para producir en el mismo lugar. Ahí está la Unibol, la UPEA, que hoy por hoy ya está en áreas rurales, con sus carreras productivas en el agro, veterinaria. Y eso es un punto importante desde ahí, impulsar la economía, no solamente de la familia, sino de su región, para que esto vaya saliendo adelante. Para no depender simplemente de los recursos que vienen del hidrocarburos, el litio, que hoy por hoy se está viendo. En el otro caso, sabemos que nuestras hermanas interculturales, la Comisión Política de la CSU-CV, que está nuestro hermano, y la Comisión Política se ha trabajado y se ha trazado este horizonte y que a este atropello que han hecho estos hermanos palmajloreños, con ese nombre que es más conocido, han querido boicotear, han fabricado paralelos, y hoy por hoy nos da la razón. La verdad siempre va triunfando, porque la mentira, como dicen, tiene patas cortes. En ese sentido, algún momento habíamos mencionado, a veces en lo político es complicado, no te dejan ni dormir, hasta que hoy ya, más o menos, se está levantando los humos blancos. Yo siempre decía, ¿no? Ni la justicia celestial les va a validar este Congreso en la Oqueña, porque han violado derecho, han violado su estatuto mismo, incluso su mismo Congreso. Han convocado para tres días, ¿y en qué tiempo han acabado? Menos de un día. Entonces, desde ahí, ya los principios en la materia orgánica se han violado, pues, ¿no? Entonces, nosotros llegamos en conclusión de que sí o sí se tiene que llevar un nuevo Congreso, tal cual ha fallado, ¿no?, el Tribunal Supremo, para que se pueda consensuar el lugar y la fecha, ¿no? Entonces, hemos trabajado como comisión las tres organizaciones, y ahora no queremos depender también, no ser dueños de las tres organizaciones, sino hay que sumar a las demás organizaciones, ¿no?, sea gremialistas. Todos tenemos que sentirnos dueños de nuestro instrumento político. En ese objetivo estamos como interculturales, yo sé que las hermanas también están, vamos a convocar a todos, ¿no?, no solamente ser parte o dueño, sino a lo futuro, quienes vamos a marcar historia, quienes vamos a dar línea política, tenemos que ser las organizaciones sociales. En ese marco estamos avanzando. ¿Hay una fecha, Víctor? Aún no hemos sacado fecha, aún no, mientras estamos esperando también, ¿no?, sin desmerecer a nuestro presidente del instrumento político, Juan Evo Morales Aima, para que nos sentemos de una vez, ¿no? Estamos tomando en cuenta, ¿no?, los 180 días que da, que establece el Tribunal Supremo Electoral. Estamos dentro de ese plazo, entonces, esa voluntad estamos esperando, ¿no? Entonces, seguramente, con el capricho que tiene, seguramente otra vez no nos va a tomar en cuenta. Estamos también viendo esa parte, pero ya nosotros hemos trabajado, ya tenemos un plan estratégico, y eso a futuro se va a ver. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? Aún tampoco está venciendo la fecha, los 180 días van corriendo, pero usted sabe, siempre se tiene que consensuar, ¿no? Perfecto, voy con Martín. En esta ocasión no voy a desaprovechar tu presencia. A ver, decía hace poco una de las noticias más gratas, Martín, es en el tema económico, tiene que ver con esto que se ha generado en los últimos días como regalo de las fiestas de fin de año. El relacionado al descubrimiento de YPFB descubre un nuevo pozo de gas, y claro, esto nos ayuda, ¿verdad? Y de pronto, la gestión que viene, 2024, también vamos a encarar de mejor manera. Es muy interesante lo que ha pasado este fin de año, ¿no? Con estos 230 billones de pies cúbicos que se ha encontrado, ha cerrado la boca a la oposición, ha cerrado la boca a la gente que decía, no, en Bolivia no hay producción, no hay upstream, no hay exploración. Aquí tenemos una prueba. 2021 se ha empezado con un proyecto que es la exploración, la upstream, y se ha llegado a una conclusión, 230 billones de pies cúbicos. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros tenemos una cantidad de reservas. Estos gas que se han encontrado van a entrar al tema de reposición. ¿Qué significa reposición? Significa que vamos a tener la misma cantidad de gas. Si teníamos gas para 20 años, vamos a volver a tener para 20 años, y vamos a poder seguir vendiendo, exportando y teniendo consumo interno, produciendo uria, produciendo un montón, fomentando la industria nacional. Recordemos que se nos cierra el mercado de Argentina, pero el Estado creativamente consigue Paraguay y seguimos con Brasil, pero aparte empieza a generar gasoductos a industrias. Por ejemplo, el Grupo Gloria quiere un gasoducto directamente para una fábrica productora de cal que va a servir de insumo para la producción de litio. Entonces es muy interesante lo que se está planteando. También se nos vuelve a abrir una puerta en el lado argentino. Lastimosamente el gobierno fascista de Miley, que ha traspasado la deuda pública, la ha pasado al pueblo diciendo que es nivelación de precios. Al contrario, el pueblo está pagando la deuda externa de Argentina. Él ha parado la construcción del gasoducto del norte. ¿Esto qué significa? Que todo el norte de Argentina queda desabastecido porque no hay gas. Han cesado el contrato con nosotros. Entonces nuevamente se va a negociar un contrato, esperemos que así sea, y pero a precios regulares que tenemos ahora. El BREC ahora está del precio del Brasil de petróleo, 91 dólares. Vamos a poder conseguir más dividendos por la venta del gas y vamos por lo menos a abastecer al norte argentino por dos años o por el tiempo que Miley disponga para la construcción de este gasoducto. Porque le quedan dos caminos. Uno, o es importar por buque tanques el gas y transferir por cisternas especializadas en el tema de gas para llevar a las termoeléctricas y generar energía eléctrica o recurrir al gasoducto que ya está todo instalado de Bolivia que les resultaría más barato en términos logísticos. Entonces creo que es una felicidad que nuevamente Yacimientos, nuevamente la empresa de los bolivianos, esta empresa nacionalizada, esta empresa que ha generado todo este crecimiento del país y ha fomentado cláfters agropecuarios, ha generado la agricultura, la pecuaria, ha generado la manufactura. Gracias al gas hemos podido generar esta industrialización y este valor agregado a la materia prima. Entonces nuevamente esperemos que al año, con toda esta inversión y esta mirada a futuro que tiene el gobierno, esta mirada, una prospectiva que mira al pasado y dice no, aquí se han cometido errores, los estamos subsanando. Inversión en exploración. Eso y una empresa nacional que ha conseguido y ha podido encontrar reservas, creo que para los bolivianos es una alegría. Perfecto, estamos ingresando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo. Al parecer, volviendo nuevamente al terreno político, al parecer Evo Morales no hará caso esta determinación reiterada por el Tribunal Supremo Electoral de convocar a un nuevo Congreso. Así, si eso ocurriera, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que van a hacer? Ya hablaron de una comisión que está tratando el pacto de unidad, me imagino que también está analizando algo para tomar sus recaudos. Arminda. Mire, estamos casi seguros, ¿no?, de que no va a ocurrir lo que nosotros estamos siempre pidiendo, ¿no?, cada evento que tenemos, cada reunión que tenemos, siempre convocando a la unidad, convocando siempre a que haya ese acercamiento entre la dirección nacional y las organizaciones fundadoras de nuestro instrumento político, que son las SEDSUD, CVE, Interculturales, Bartolinas, y que estamos en nuestro derecho de poder nosotros exigir que haya este acercamiento para poder de una vez salir de este polémico caso que estamos viviendo de la coyuntura actual que estamos viviendo. Cada vez que pasa el tiempo sigue la guerra interna, ¿no?, la pelea interna que nunca antes habíamos pensado llegar a eso. Lamentamos mucho que tengamos que estar en esta coyuntura, pero sin embargo tenemos la esperanza que algún rato reflexione, reflexionen las autoridades quienes están encaprichándose en decir, en jactarse, que dicen que esto no es nuestra organización, o sea, que a la organización, a la SEDSUD, se ve interculturales, a los legítimos que han sido elegidos en congresos, se jactan de decir que no son legítimos. Entonces, ya las autoridades judiciales ya están dando la razón a quién, quiénes son las autoridades legítimas, quiénes están con los documentos legales que establece nuestro estatuto orgánico. Pienso que tenemos que, aquí tiene que primar razones, no caprichos, ¿no? Entonces nosotros siempre llamamos a lo que tengan que reflexionar los hermanos y tenga que haber ese acercamiento en caso que no hubiese ese acercamiento, seguramente ya el Tribunal Electoral, seguramente nos van a decir qué camino debemos de tomar, porque vamos a agotar todos los mecanismos legales para que haya ese acercamiento, en caso contrario, no hay ese acercamiento en un tiempo no muy lejano, porque tenemos plazos, bueno, pues tendremos que esperar a nuestras autoridades judiciales que saquen lo que es los fallos que corresponde sacar, porque a quién van a dar la razón, seguramente ya en el camino vamos a tomar decisiones en base a los fallos que van a salir de nuestras autoridades correspondientes que están encargados para hacer este trabajo y verificar los documentos, verificar todos los mecanismos que debemos de tomar, lo vamos a agotar. Perfecto, el tiempo es oro, se dice en radio, voy a acudir a la experiencia de Rufo Calle, ya en esta fase final, en 13 minutitos intentemos responder, Rufo, a ver, tú aclaraste algo que me ha parecido interesante, importante, porque Evo Morales ha denunciado y decía los que nos demandan son personas que no son militantes del MAS, olvidándose de la estructura como tal, la central obrera boliviana, por ejemplo, de esencia, pues tenía diferentes, al interior, de diferentes partidos políticos, ¿verdad? En esta, háganos una explicación sobre este particular para tener claridad. En 1995, cuando convocan congreso para discutir el tema político a la cabeza de Félix Santos, también estuvo Román, estuvo también Alejo Vélez, ¿no? Y quien salió ahí a la cabeza del instrumento fue Alejo Vélez. Bueno, el camino ya hemos visto, no vamos a reiterar esa situación, pero es la institución, no son las personas, ¿no? Yo dije a Félix mismo, muy bien, pero ¿quién te ha llevado, con quién has convocado es con el CEN, Comité Ejecutivo Nacional, es una institución, eso no podemos confundir, quien sea que llegue, de los interculturales, de las ESUTSB, de las hermanas de la Confederación de Bartolina Ciza, antes que era la Federación Nacional de Mujeres, Bartolina Ciza, ¿no? Dependía de las ESUTSB, antes, ahora son autónomas, ahora son independientes, estas tres organizaciones son institucionales, yo no puedo cuestionar a la hermana, ni la hermana, ni el hermano, puede ser independiente, puede ser, en fin, pero es la cabeza, nos guste o no nos guste, es la cabeza de esa institución, entonces como tal tenemos que entender, y la ley, básicamente, eso es lo que establece, ¿no? Tanto en el estatuto, no dice en el estatuto, alguna vez han hecho bosquejo, ¿no? Establece claramente en las 10, sobre todo más explícito, en el artículo 13, del mismo estatuto orgánico, del MAS IPCP, son las organizaciones, matrices, fundadoras, no dice las personas que hayan fundado, entonces eso está confundiendo, yo quiero llamar un poquito a la reflexión, a los abogados, a Romero, Chávez, en fin, que no le engañen a Evo Morales mismo, le están engañando, le están utilizando, a un indígena que lo utilice, está mal para mí, me molesta, ¿no? Pero, como decía la hermana Durán, si los caprichos persisten, van a terminar mal, entonces yo creo que el pacto de unidad seguramente está analizando este tema político también, porque ellos son una organización colegiada, ¿no es cierto? no solamente tiene que haber aquí un plan A, un plan B, un plan C, entonces yo creo que lo que sí es garantizar el instrumento político para las grandes mayorías, con eso me quedo. Perfecto, permítanme por favor agradecer a Martín Moreira, analista economista, a Rufo Calli, ex ejecutivo de la Confederación Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del MAS IPCP, a Aida Villarro, el secretario general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa, Arminda Durán, secretaria de Economía, también de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa, y a Víctor Vergara, presidente de la Comisión Política de la Confederación de Interculturales. A nombre del equipo del programa Dialogando con el Pueblo, como Marcelo González, Sergio Caro, Mario García y su anfitrión, Rubén Valentín Chukimia, quiero expresar mis deseos de éxitos, que tengan una feliz noche buena de Navidad y éxitos para la próxima gestión. ¡Aya, ya, ya! ¡Bolivia! ¡Aya, ya, ya, ya! Dialogando con el Pueblo El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs. Sigan en sintonía